Vale, pues hablando... Habiendo hablado del 16, vamos a hablar de otro juego muy bueno. Este se ha salido, ¿vale? Que salió, de hecho, la semana pasada. The Lord of the Rings Gollum. Es... Dios. Vale, vamos a hacer un juego, ¿vale? Ya que no lo han hecho ellos, vamos a hacerlo nosotros. En una palabra, ¿cómo definirás tu experiencia jugando a Gollum? Putrefacta. ¿Putrefacta? Sí. Es una palabra, ¿no? Pues no hay mucho más. Sí, no, no. Compuesta, pero sí. Vale, yo diría... Renovadora. O sea, me ha cambiado la forma de ver los videojuegos, tío. Es un juego que creo que puede ser un magnífico ejemplo de cómo no hacer videojuegos. O sea, en plan... Eso es verdad. Eso sí que es cierto. Didáctico. Es un juego didáctico, fíjate lo que te digo. Porque si no sabes cómo hacer juegos, lo juegas... Ah, vale, esto no es así, mejor. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Es que está el 100% de las cosas que hace, las hace mal. Ya. Todos los apartados, ¿eh? No sé cómo consigue hacerlo, pero lo hace. A ver, yo aquí rompo un lanzador de una cosa. Y es que creo que... Esto no lo digo ni troleando ni en coña. A ver. Creo que el juego a nivel de diseño artístico en escenarios no es tan malo. Tiene algunos escenarios bonitos. Lo que pasa que desluce con todo lo demás. Bonitos en una primera vista. Pero que cuando tienes que jugarlos, es lamentable. Claro, no hablo de diseño de niveles. O sea, lo que es la estructura del nivel. Hablo de cómo están los fondos diseñados. O sea, los castillos, las zonas de lava. O sea, usan Real Engine 5, coño. O sea, tan mal no pueden hacerlo. O si pueden hacerlo mal. El juego es la prueba. Pero no lo hacen tan mal como para destrozar lo que hace el motor de base. Pero, ¿tú eres consciente de que a pesar de usar Real Engine 5, se ve y se mueve así? Sí, para tu juego de Play 3. Pero este literalmente de Play 3. Tú imagínate si no usan el Real Engine 5. Ahí sí, ahí sí. Te lo compro. Pero cuando el juego empieza en la caverna esta y tal, y está la lluvia en el fondo y el agua... Lo mejor del juego, lo único que no hace mal, es la intro. Sí. Se presentan en plan cómic y tal. Y dices, hostia, pues no está mal, ¿sabes? Hasta que empiezas a jugar. Ese es el tema. Por ejemplo, el modelo de Gollum es una puta broma. Es un chiste. No tiene sentido. Que puedas poner la cámara mirándolo hacia él y que veas un render de PlayStation 2 HD. Es como, ¿qué es esto? ¿Cómo han hecho esto? Que el personaje esté desenfocado. Sí, sí. Porque ni siquiera está, en alta definición, está como desenfocado. Como tuviera alguna cosa por encima, una capa o algo raro. Las animaciones son... No sé qué son. O sea, literalmente no sé qué son. El juego tiene problemas... Bueno, tiene problemas. El juego... A ver, es un programa en general el juego. No tiene muchas cosas salvables como videojuego. La música está mal, el juego está mal, el control está mal, el diseño de niveles está mal, el rendimiento está mal. No, no, el rendimiento es una basura. Yo creo que a nivel artístico... O sea, la gente que ha currado en el arte del juego puede seguir en contra de trabajo perfectamente porque no es ni de coña lo que hace que el juego sea malo. En absoluto. Son... A ver, no destaca. O sea, podría hacer lo mejor Mid Journey, pero desde luego no son malos. Es muy polémico y sigo que artísticamente... Pero su trabajo peligra, ¿sabes? A largo plazo. Es muy polémico y sigo que artísticamente me parece que Gollum es menos genérico que Forspoken. Es que lo de Forspoken es un caso aparte. Es que Forspoken parece un campo abierto hecho en real tal, una demo y han puesto encima el personaje. Gollum, aunque sea un mal juego, porque es un juego malo, tiene una dirección de arte. Mejor o peor, pero tiene una dirección de arte. O sea, el problema es el juego en sí. Que está, primero, está mal enfocado. No puedes escoger a un personaje como es Gollum que literalmente solo... Su única habilidad es tener doble personalidad. Lo demás, ya está, es un tío que se obsesiona con un puto anillo y se va a una cueva. Ya está, es que no tiene habilidades Gollum. Como mucho puede infiltrarse, pero la infiltración del juego es nauseable. Lamentable. Es que es malo hasta para ser para Play 2. Es que no tiene sentido, va mal. Sí. Va simplemente mal. Tal cual. No, no, a nivel de infiltración es lamentable. A nivel de plataformeo es pocho. Porque además tienes un montón de situaciones en las que tú estás en una pared y tienes que saltar hacia el lado de atrás, dándole al cuadrado, pero el juego te lo indica mal y te caes al suelo. Te caes al foso, en la lava. O sea, está muy mal diseñado en ese sentido. ¿Qué tiene más? ¿Acción no tiene? ¿Voy tirar piedras para desviar a los enemigos? ¿La idea de los enemigos es? ¿No existe? ¿Una broma? Ahí sí que no existe. La gente se reía de Cyberpunk, pero lo de este juego es otro nivel diferente. Ya. O sea, si te pillan infiltración es porque se te transportan a donde estás tú. No es porque lleguen hacia ti o porque te vean. Puedes llegar a... Te veía a ti corriendo por un pasillo con 10 panas detrás. Sí, no lo veía nada. Porque te viste sin estamina. Y ya. De hecho, la infiltración del juego consiste en que tú tienes con un botón, el que era el R1 on play, tú, en lugar de caminar agachado, caminas como reptando un poquito más. Y así ya no te ven. O sea, estás literalmente al óseo, pero no te ven porque estás agachado. Es como... Está todo mal. Es que está todo mal. El juego... Bueno, ha salido a perder, perdón, como es lógico. Bueno, pero es que lo que deben hacer es devolver el dinero, ¿eh? Eso no se arregle con parches. Exactamente. De hecho, ha salido la comunidad diciendo que no se puede arreglar con parches, que el juego entero es un montón de mierda. Sí, sí, sí. Es que hasta la propia comunidad diciendo, pero a ver, pero ¿cómo que pedir perdón? O sea, es que esto debería retirarlo de la venta, ¿verdad? Pero bueno. Sí, el caso de Golum es un juego... Pasó con el AfroSamurai hace tiempo en PlayStation 4, que lo quitaron de la venta, porque estaba rotísimo. Y era mejor que el Golum, menos coña. De hecho, no se terminó, ¿no? No, iba a ser un juego... Creo que era por capítulo, sino... Capítulo 1, ya está. Era tan malo que lo quitaron de la story. Y de hecho, es de los pocos que no es retrocompatible con Play 5. Hay como 10 juegos, este es uno de ellos. Golum está a un nivel en el que podrían retirarlo de la story ahora mismo, devolver el dinero, y como que nunca hubiera existido, porque no tiene nada que digas, se puede salvar con un parche. Nada, cero. La animación es mala, la jugabilidad es tosca, la edición de niveles es obtuso de cojones. Y está ultra bugueado. A mí se me bugueó y no puedo terminarlo. Claro, claro. Se me bugueó y no puedo terminarlo. Es que me cago en la puta, tío. Yo sí me lo pasé. Que solo de pensarlo... Yo me lo pasé en 3 horas. Claro, desinstalándolo. No, 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 no. Yo jugué hasta cierto punto del juego, y dije, ah, pues está guapo. Fui a las opciones, vi créditos. Puse los créditos, los vi, y dije, bueno, pues ya está, hasta aquí. Ya está, me terminé el juego. Es lo que hay. O sea, el juego... Yo le metí 3 horas y... 3 horas y media va así. Tú le metiste ¿cuántas? ¿8? ¿9? 10, 10 en total. 10 en total, y no lo pudiste pasar porque se bugueó en alguna parte del juego. Sí, sí, sí. Es que encima esto... En la transición de un capítulo a otro no ocurría. Y la solución es volver a repetir un capítulo que dura dos horas y a lo mejor te pasa o a lo mejor no. Vaya puta tía. Depencial. O sea, lo quité directamente. Al igual lo repito, ¿estás loco o qué? Este juego está para retirarlo de la venta de una. O sea, no quiero ser cruel porque el juego tampoco tiene un presupuesto altísimo. Es de Daedalee, que es una empresa alemana que, joder, publicó luz de ponia. O sea, tienen un poco de ojo. O hicieron los sticks, tío. ¿Cómo ha pasado de hacer los sticks a esto? ¿El sticks es bueno? Sí, los sticks son buenos. Son buenos, son buenos. Son juegos de infiltración. No entiendo qué ha pasado. Es que no lo sé. A ver, lo que ha pasado yo creo es que llevan tantísimo tiempo con el putojón desarrollo y tantos retrasos que alguien ha dicho mira, sácalo ya porque es que... Es como Redfall. Ha salido porque no quedaba otra. Pero que encima cogen y te anuncian otro juego. Te dicen estamos haciendo el segundo juego del Señor de los Anillos. No. Vaya. A ver. A ver, el problema es que de verdad de base el enfoque es malo porque un juego con Gollum no tiene habilidades para hacer un juego. No las tiene, tío. Si quieres hacer algo con Gollum que sea interesante hazlo tipo Hellblade. Un juego narrativo puro sin apenas mecánicas en las cuales el conflicto sea como es Migo lidia con Gollum por así decirlo. O el mundo como es hostil hacia él. Que no tenga mecánicas prácticamente y más o menos puede ser algo apañado. Pero tal como está diseñado es un plataformas en el que eres un recadero. ¿En qué momento han pensado que esto era buena idea? Es que encima no ocurre nada en el juego. En 10 horas la historia no se ha desarrollado todo lo que dice. No hay desarrollo. No hay nada. Bueno, y así entrar en el tema de la gran idea de que el élfico sea un DLC que no funcione etcétera, etcétera. Eso ya es un... Eso la gente lo sabe. Hay un DLC por 3 euros que hace que los elfos hablen en élfico. Sí. Yo lo compré y no va. Que encima una cosa que me encanta de esto es que hablan en élfico en el doblaje y también en el texto. O sea, no puedes saber lo que dicen. Sí, sí, eso es cierto. Lo coherente es que el audio esté en élfico y el texto pues lo pongan en español para que... Verdad, que casualmente pasaste cuando un elfo sí que funcionó y me habló en élfico. Pero claro, los subtítulos estaban en élfico también. Está todo mal, de verdad. Yo no le he deseado ningún mal a la gente que lo ha hecho pero espero que de verdad les metan un buen repaso porque es que esto no está para salir a la venta. Ni una boña. Pero bueno, y un pelín mejor pero tampoco mucho salió Redfall. Al menos es jugable. Sí. Es jugable. O sea, funciona de principio a fin. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Otro tema es que no haya... Aunque no ocurra nada tampoco. Otro tema es que las horas de calidad que tenga ese juego sean nulas. Pero sí, se puede jugar. O sea, es menos malo que el Gollum.